Continúan instalando arrecifes artificiales en las aguas del Golfo de Fonseca con el fin de lograr incrementar y conservar las especies marinas en esta zona. Este proyecto a través de la Secretaría de Mi Ambiente, entre otros aliados estratégicos. La implementación de arrecifes artificiales en la zona con la intención de poder lograr una repoblación de peces y crustáceos. Lo que conformamos es una serie de arrecifes que son estructuras de concreto que nos permiten darles un nuevo hogar o un sitio donde los peces puedan ir a depositar sus huevos y poder reproducirse de la manera correcta. Partiendo de que son espacios de recuperación de pesca. Ya se tienen algunos estudios y algunas batimetrías que se han trabajado en las zonas específicas donde nosotros hemos estado colocando domos. Y efectivamente se puede notar la diferencia con temas de repoblación. Ya casualmente este 24 de agosto tenemos la colocación de 25 domos más que como Secretaría vamos a estar colocando en la bahía de San Lorenzo. Mientras tanto con los pescadores de la zona se les brindan capacitaciones para que conozcan más acerca del proyecto. Se trabaja con los pescadores en varias vías, en temas de fortalecimiento, en temas de capacidades. También se trabaja en alianza justamente con la DG Pesca para capacitarlos en todo lo que es el tema del trabajo a nivel de pesca artesanal. Pero también la temática ambiental conjunta y también se involucran en otros procesos como el proceso de conservación de la tortuga golfina. Que se trabaja justamente en seis playas del municipio de Marcovia. Donde hay un periodo de veda específicamente para la explotación del huevo de tortuga. Y los pescadores se involucran directamente en la conservación de la tortuga golfina. En poder recuperar sus huevos, llevarlos a nidos o a viveros de anidamiento semi-artificial. Donde se le dan las condiciones al huevo para que pueda eclosionar. Y posteriormente poder ser liberadas en el Golfo de Fonseca. Dentro de unos años se comenzarán a ver los primeros beneficios del proyecto. Cuando los domos estén cubiertos de algas de huevos en el cual se obtendrán especies marinas. Les informó Jocelyn Matamoros para Noticias TNH. Gracias por ver el video.